hola feliz martes vamos a empezar a preparar esta lonchera para danita ahí les debo la lonchera de ayer es que las niñas no quisieron llevar lonche el día de ayer veces que ellas prefieren comer de la escuela y yo no tengo ningún problema así yo descanso un poquito así me puedo despertar un poquito más tarde y pues dormir un poco más pero bueno comencemos para el día de hoy vamos a empezar a precalentar este termo ya no me dejó todo esto listo quería llevar esta lonchera de kuromi y este termo que la verdad no sé si vaya con kuromi pero ella me dijo que si vamos a empezar a agregar un poco de ensalada y a la ensalada le voy a agregar también un poco de pepino voy a empezar a pelar el pepino a nosotros nos gusta comernos el pepino con la cáscara pero a dana como que no mucho así que solamente le quite unas partes vamos a frotar aquí el pepino dicen que para que no quede amargo no sé si sea verdad o no pero por si las dudas ahora voy a cortar el pepino de esta manera y no sé si soy la única chicas pero a mí se me antoja más el pepino cortado de una manera que de otra por ejemplo a mí se me antoja más así en rodajas casi no se me antoja la verdad pero de esta cortado de esta manera si se me antoja muchísimo ahora en este poquito voy a agregar un poco de ranch para la ensalada esta lechuga que le agregué a danita tiene como diferentes tipos de lechuga incluyendo espinaca para hoy danita va a estar llevando esto que se le llaman aquí con dos y es básicamente una salchicha como empanizada con pan y está como dulcita la verdad que si está muy buena a mí me gustaba agregarle ketchup como viene congelada la voy a estar calentando aquí en mi freidora de aire y listo ya quedó bien calientita y tostadita antes de que se me olvide voy a agregarle aquí el tenedor para que se pueda comer su ensalada ya que mi termo está bien calientito ahora sí le vamos a agregar la comida este termo está súper grande pero dana insistió que quería llevárselo así que se mira bien como si fuera bien poquito ya por un lado le voy a estar agregando la fruta voy a usar este contenedor que me mandó una amiga hace muchísimo tiempo casi cuando yo empecé esto de las redes sociales y apenas voy a tener la oportunidad de estrenarlo la verdad que se me hizo muy práctico para usarlo el día de hoy ya que dana escogió esta loncherita que no es muy grande ella quería que yo le pusiera su fruta en la parte donde le agregue el tenedor pero pues no es muy grande me acordé que tenía este contenedor ahí desde hace mucho tiempo así que pues ya por fin lo estamos estrenando y vean qué bonito está por un lado le agregué la mandarina y por el otro le agregué un poco de arándanos pues así quedaría la lonchera para el día de hoy vamos a empezar a cerrar aquí esta loncherita me la acaba de mandar mi amiga de heart club shop su agua se la voy a estar agregando en este termo que tengo de curón como le puse el agua fría también le va a estar llegando su agua bien fresca y no chicas hay disculpen a noa por más que trate de esperar para que ya no hiciera ruido la verdad que posee es un niño muy feliz gracias a dios con mucha mucha energía pero así quedaría la lonchera de danita para el día de hoy aquí ya le vamos a estar agregando todo también no crean que se me olvidó la notita aunque a veces yo no les muestre pero siempre yo les agrego su notita y sus sanitizen para las manos ya que está todo listo ahora sí vamos a entregarle su loncherita a dana que estaba esperando para que su papá la peinada quien como dana que al despertar no andamos de buenas pero bueno que tengan buen día bye hola hola cada miércoles mis hijas salen temprano de su escuela así que por eso decidí hacer miércoles de avellana y chocolate así ya es un día fijo donde no me tengo que quebrar la cabeza de que les voy a poner de loncha a mis hijas pero bueno comencemos a preparar este loncha para danita hoy va a ser con el tema de aventuras en pañales quiero saber cuántos de ustedes conocen esta caricatura ya que en estos tiempos la verdad que ni siquiera mis hijas la conoce a veces que yo me pongo a ver caricaturas y esta es una de las que pongo comentenme cuál es esa caricatura que ustedes le ponen a sus hijos que ustedes recuerdan de su infancia para hoy danita llevo un rico sándwich de avellana y chocolate como ven aquí le voy a calcar ya este sello que son de los gemelos que no recuerdo cómo se llaman el pelo se iba pintado cafecito pero me estaba dando cuenta que ya no tengo lo que es el plumón comestible de ese color así que me va a tocar hacer una orden en amazon pues ahí es donde yo consigo mis plumones comestibles y como ven cada lado del sándwich le calqué pues una cabecita cada uno al pan si le tuve que cortar un poco de las orillas para que me quedara bien en el contenedor en esta casa amamos la piña así que danita me pidió que le agregar un poco de piña esta vez se la quise cortar así como en palitos para que se viera un poquito diferente ya que siempre se la cortó en cuadritos y ahora que me acuerdo chicas ahorita que estoy editando este vídeo danita me dijo que le agregara tajín y se me olvidó pobrecita mi niña a ver si no anda ahí buscando el tajín vamos a estar decorando con estos palillos que tengo pues de aventuras en pañales le puse aquí unos pocos en la piña y tal vez ésta sea una combinación un poco diferente o extraña pero esto fue lo que me pidió mi dana también me dijo que le agregara un huevito cocido en el huevo escribir lo que es aventuras en pañales en inglés pues hay más o menos quedó también le voy a estar agregando para la guzguera este dulcito de naranja aparte del huevo danita me dijo que le agregara unos rollitos de jamón con queso ya tiene bastante bastante yo digo que hasta meses que no le agrego estos rollitos pero aparte de deliciosos la verdad que quedan súper bonitos me encanta cómo se ven en la lonchera yo le puse del queso americano es este queso amarillo este rollito ya no sabía ni qué hacer con él pero la verdad que yo sé que no me lo iba a comer yo así que pues como pude ahí se lo puse en esa lonchera vamos a empezar a decorar un poquito más y así de hermosa quedaría esta lonchera para el día de hoy miércoles ya tengo que aprovechar sus últimas loncheras de mi dana chicas que ya presiento que ya no tardan decirme que ya no quiere más aunque me pone un poquito triste yo la entiendo la verdad creo que todos hemos pasado por esa etapa donde nos empieza a dar la vergüenza donde nos empiezan a decir cosas yo recuerdo cuando iban sexto grado que mi mamá me compró una mochila de princesas porque es algo que a mí me gustaba y ya mis compañeros andaban ya como en el tiempo de que hay me gusta ese niño me gusta esa niña y pues me hicieron tanto burla chicas tanto bullying que pues decidí cambiar mi mochila pero llegando a casa jugaba con mis barris todavía hay hola hola vamos a empezar a preparar este fácil rapidito lonche para mi hija de secundaria primero que nada le vamos a agregar un poco de pico de gallo por aquí para la fruta le vamos a estar agregando kiwi dorado hoy que me va a estar llevando unas quesadillas de chorizo y recuerden que ella las puede calentar allá y así de simple pero delicioso quedaría este lonche para kim y ya a los lados le voy a agregar una cuchara para su pico de gallo una servilleta que tenga un excelente día no se compliquen porque yo no me complico solamente ellos se van a comer lo que si les guste bye hola hola feliz viernes por fin se llegó este bendecido viernes vamos a empezar a preparar esta deliciosa lonchera para mi samantha hoy va a ser con el tema de blue y vamos a estar usando todas sus cositas de blue y pero pues primero lo primero vamos a empezar a agregar la comidita voy a comenzar precalentando este termo porque hoy es un día lluvioso y queremos llevar la comida súper calientita asegúrense de poner su agua recién hervidita chicas así les llega el termo súper calientito créanme que esta lonchera es 100% recomendable mis niñas me dicen que si les llega calientito pero pues tenemos que poner de nuestra parte llevarles la comida bien calientita ya que se estuvo precalentando mi termo ahora le voy a sacar toda el agua y secar bien para poder agregar aquí mi comida vamos a secar bien poner aquí y antes de agregarle la comida vamos a cerrarle para que nos deshaga ese vaporcitos para el día de hoy samantha va a estar llevando aquí un rico caldo en su jugo anoche quedó un poco y me dijo agrégame y pues bueno aquí estoy yo agregándole aquí tiene frijolitos carnita docino delicioso chicas y pues al cocinar esto yo lo tengo que hacer sin picante así que pues esto no pica para que pueda comer minoa y todos aquí le voy a agregar aquí unos rabanitos y voy a cerrar también luego luego para que no se escape ese vaporcito que va a ayudar a mantener nuestras loncheras bien calientitas listo ya aquí para la fruta le voy a estar agregando naranja samantha le encanta la naranja y estas naranjas son como rojitas ahí disculpen el ruido chicas no anda jugando las naranjas solamente se las voy a poner aquí así listo ya tengo aquí mi fruta ahora le voy a estar agregando un poco de pepino se lo vamos a estar cortando en zig zag ya tiene mucho que no se los preparo así bueno que no se los corto así más bien ahorita que este clima está súper feo súper a veces se pone caliente a veces frío ahorita ahorita no atrae que una tos y creo que todos aquí y vean qué hermoso queda voy a agregarle yo creo que dos pedacitos así para el día de hoy si les voy a estar agregando un juguito hoy es viernes se lo merecen y para su juguera le voy a estar agregando este mochi está bien rico la verdad voy a ver cómo puedo decorar aquí de louis qué pasó amor más que más que aparte de esos anillos tengo estos palillos de acrílico vamos a decorar bien bonito tratar de poner todos los personajes aunque no sé a ver a ver a ver yo creo que ya pues así más o menos así de delicioso y simple quedaría este lonche el día de hoy chicas nada complicado súper súper fácil perfecto para este clima que está lluvioso frío rico vean el vaporcito como sale por ahí vamos a cerrarlo rápido vamos pues ahora sí a cerrar aquí empacar todo ya pasó navidad pero yo ando en pijamas de navidad porque no encontré otras a la mano vamos a ponerle aquí su cuchara y tenedoras bueno su cuchara samantha para su sopita su caldito me encanta porque se mira bien bonito así así aquí le vamos a estar agregando la notita y vean aquí la notita esa sí está en español dice curiosidad el puré de manzana fue el primer alimento que un estadounidense comió en el espacio wow y dice risa como escribo campana se escribe como suena escribo talán talán entendieron chicas no sé por qué siento que ya había leído este pero bueno aquí va la notita aquí va el cenizaje para las manos si tenemos bolsita de blue y así que vamos a empacarle aquí todo espero chicas que tengan un buen fin de semana aquí queda ya la lonchera del día de hoy para samantha y no olviden dejarme su like comentar y compartir para llegar a más personas chicas gracias por todo su apoyo y no se les olvide seguirme mis otras cuentas pronto voy a tener un sorteo en mi cuenta de facebook para que estén al pendiente bye